A igual que Teams, Teams Advance es un estudio auspiciado por la IEA. En este caso se centra en alumnos de segundo de bachillerato que están matriculados en las asignaturas de Matemáticas II y Física. Se trata de evaluar su nivel de desempeño en estas áreas. Es importante porque estos alumnos son los que previsiblemente cursarán las carreras universitarias de Ciencia, Tecnología y las relacionadas con las Ingenierías. Seguimos en contacto en Twitter con el hashtag del curso.